El anecdotario de las fiestas VIP son del tipo que son, post-premios musicales, teatrales, cinematográficos, televisivos. Acaba de recibir a una nueva estrella, Beyoncé. La cantante formaba parte de este anecdotario pero de manera indirecta ya que los grandes protagonistas fueron su marido, Jai Zeta, y su hermana, Solange, tras aquella mítica pelea en el ascensor tras la fiesta post-premios en la ceremonia de los Met. Pero por fin la solista estadounidense ha escrito su nombre con letras de oro gracias a la historia del mordisco que hemos podido saber gracias a la actriz Tiffany Addis. Cuenta la intérprete en una entrevista con GQ que durante una fiesta en la que conoció a Beyoncé, la cantante le reconoció en un momento de la noche que otra actriz le había mordido en la cara. Esa actriz, que sigue en el anonimato, cumplió el sueño de miles de fans de Beyoncé que quieren saber a qué sabe la solista. Según Tiffany Addis, Beyoncé se enfadó pero pidió a todo el mundo que no hiciera nada ya que la autora del mordisco podía haber bebido e incluso tomado drogas. Pensadlo bien, si conocierais a Beyoncé, ¿os atreveríais a darle un mordisco? Ni hablar. Gracias.